Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio pues dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio pues dame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Hay un ave que gime noche y día Y solo un ángel la puede consolar Hay un ave que gime noche y día Y solo un ángel la puede consolar Tú eres el ángel lo dulce amada mía Yo soy el ave y déjame volar Tú eres el ángel lo dulce amada mía Yo soy el ave y déjame volar Entre flores y blancas margaritas Entre violetas perfumaron a mi amor Entre flores y blancas margaritas Entre violetas perfumaron a mi amor Yo te daría mi sangre de rodillas Porque tú eres el ángel lo dulce amada mía Yo te daría mi sangre de rodillas Porque tú eres el ángel lo dulce amada mía Tú eres la luna que alumbra mi camino Yo el peregrino que se alumbra con su amor Y solo un ángel lo dulce amada mía Y solo un ángel lo dulce amada mía Yo te daría mi sangre de rodillas